¿Qué es lo que podemos tener? Y hay votos, y hay posiciones, y hay mayorías, y hay minorías, pero me parece que para no estar precisamente empantanados en ello, todos los que hemos venido trabajando de manera regular en esta comisión y dándole seguimiento a cada una de las tareas, tenemos claramente en qué cosas coincidimos, en cuáles no, cuáles son más importantes para nosotros que debe de trabajar la comisión, cuáles debe de retomar. Y eso lo podemos dejar claramente establecido en un posicionamiento que nosotros tengamos. Lo planteamos, lo decimos y de ahí rearmamos la ruta, porque efectivamente, por ejemplo, yo estoy viendo el informe, nosotros señalamos cuatro ejes de actividad, uno que era el de la atención a víctimas, el otro era el de las entrevistas, y ahorita me ayudan a acordarme de los otros dos, serán cuatro ejes, pero aquí solamente veo reflejado en el seguimiento del plan de trabajo de las tareas, avances del plan anual de trabajo, solamente veo el eje básicamente de las entrevistas atendido, los otros tres ejes no están, qué hicimos y no hicimos, la información que le pedimos a CEAP, por ejemplo, no está plasmada aquí, la de derechos humanos. Entonces, que podamos hacer esa parte, porque en el caso particular de tener, valga la redundancia, votos en lo particular, estamos de acuerdo en lo general, el voto en particular tendría que ser sobre algo que nos parece que le falta al informe y tendríamos que discutir ahí si eso tiene que ir o no ir, pero me parece que no es el planteamiento. Y por otro lado, si pudiéramos avanzar en otro, podemos meter estos posicionamientos de cada grupo como un anexo que forme parte del expediente de esta comisión y que pueda quedar escrito y como parte de la memoria de la comisión, los posicionamientos que tenemos como grupo parlamentario. Quizás sí podríamos salvar esos temas en particular en los que podemos estar o no de acuerdo algunos de nosotros.